Agosto es el mes del adulto mayor, población significativa por lo que representa en la vida de una familia y de la comunidad. En Chiapas existen 450 mil personas mayores de 60 años de edad, de las cuales 192 mil están inscritas en el Instituto Nacional para los Adultos Mayores. La afiliación que damos a la tarjeta LINAPAM, que sirve para que todos los adultos mayores, pues primeramente te sirve como un método, un medio de identificación en el que ya son reconocidos los adultos mayores hoy, que son a partir de los 60 años en nuestro instituto. Y bueno, esta tarjeta sirve para identificarse y para obtener los descuentos que nosotros conseguimos como institución, te comento que tenemos más de 257 convenios firmados. Con la tarjeta de LINAPAM se apoya a los adultos mayores a fin de que logren beneficios acorde a su edad. Sí, la tengo y la uso. Sí, la uso para el transporte, aparte de ello que el transporte de largos recorridos me ha servido, me es útil en algunos establecimientos también que usamos para, usamos los descuentos. Aparte de ello también me dan una ayuda, una pensión de $1,240 pesos cada dos meses. Sí, tiene la tarjeta y es un beneficio grandioso para mí, porque son para tercera edad y hay personas que lo necesitan. Máximo en mi pueblo que hay muchos señores ya grandes de edad. Muchos son los beneficios de tener esta tarjeta, aunque algunas personas se quejan de que hay transportistas que no respetan el convenio y no hacen el descuento a las personas de la tercera edad, por lo que hacen el llamado para revisar esta situación. La mayoría de transportes, comercios e instituciones sí hacen los descuentos. Los requisitos para obtener la tarjeta INAPAN son dos fotografías tamaño infantil, comprobante de domicilio y credencial de elector o acta de nacimiento. Esta delegación federal tiene 40 representaciones en el estado de Chiapas. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias. Con las imágenes del Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.